Esto sucede cuando los pequeñísimos músculos que rodean los vellos se contraen y forman montículos que se parecen mucho a la piel de gallina cuando se les quitan las plumas para cocinarla. Este fenómeno es una respuesta que los animales tenemos frente al peligro. Por ejemplo, un gato se eriza para parecer más grande y amenazador. Las personas reaccionamos de forma parecida si tenemos miedo y decimos que se nos ponen los pelos de punta. Cuando hace frío también se nos pone la piel de gallina. Eso pasa porque nuestros antepasados tenían el cuerpo recubierto de pelos y cuando se les erizaban se protegían mejor del frío. También se nos pueden poner la carne de gallina por emoción, como cuando gana tu equipo de fútbol o escuchas tu música favorita o tal vez cuando ves algo que te asombra muchísimo.